Creo yo que es paralelo, muy importante. De símbolo de explosión, el artista y el poeta en su aislamiento se enfrentan con la locura, se enfrentan con la posibilidad de la desaparición de la razón. Porque la razón, en muchas maneras, está conseguida en general como razones. Razones, el modo de entender la vida de los pueblos, razones y racionalidad. Y racionalizaciones de la existencia que el poeta que se aísla y el pintor que se aísla tienen que deshacer, tienen que reconstruir. El signo del poeta, el signo del pintor, es el signo del sufrimiento. O sufrimiento, tu visión flameante del alma, del alma grande. Sufrimiento, tu visión flameante del alma grande. En este sufrimiento, el poeta se apodera del lenguaje primeramente por medio del silencio. El silencio del poeta, el silencio del pintor, es el modo de comprender. El modo de comprender sin tenerse que enfrentar con el diálogo continuo de la gente, con el diálogo ensordecedor de la muchedumbre. El poeta tiene que aislarse, tiene que enfrentarse con la locura, tiene que enfrentarse con el sufrimiento y tiene que escuchar. Tiene que escuchar frente al silencio, frente a la nada. Y entonces, en este silencio profundo y en este modo profundo de escuchar, el poeta puede reinventar el lenguaje, que es algo necesario para todo. El lenguaje hay que reinventarlo continuamente. En este sentido, el poeta anuncia un mundo nuevo. Y el poeta tiene que enfrentarse con el mundo decadente de los que no escuchan al poeta. El mundo decadente de los que no pueden comprender el silencio o la locura. Y él habla del poeta en líneas que son extraordinarias y que empiezan ya a recordarnos un poco de los colores y de la significación de esta pintura. Hablando del poeta como uno que murió joven, para morir en este caso no quiere decir morir en el sentido de la decadencia, el mundo que muere, que va a ser sustituido por un mundo nuevo. Morir en este caso quiere decir morir joven, volver a la infancia. Y él habla, él descendió los escalones de Münster con una sonrisa azul en su cara y extrañamente, extrañamente cubierto de los lienzos blancos de su niñez, murió. Y el color plateado de su cara, y el color plateado de la cara de su amigo, se quedó detrás en el jardín, luchando en las hojas y en las antipopiedras. El alma cantó, el alma cantó a la suerte, cantó la decadencia verde de la carne. Y entonces fue el murmullo del bosque, el lamento férvido de los animales. Y al mismo tiempo, se oía en el percúrpulo, el atal de furros, el sonar de las campanas en la torre. Este es el modo de comprendiar, de escuchar los sonidos del nuevo lenguaje, el despertar de los nuevos amigas, el modo en que todas estas impresiones se reconstruyen y se reconstruyen en el silencio. Termino con la... termino esta referencia a la... a la poesía de George Rackle, produciéndoles a... unas líneas que se refieren a lo que va a ser el tema último del que les quiero hablar esta tarde. Y es la extrañez... la extrañeza... la extrañeza del alma. Qué extraña es el alma, es la línea. Qué extraña es el alma en la piedra. Oscuramente las aguas fluían sobre el fuego encantador de los peces. La hora de la mañana y la silenciosa vista del sol qué extraña es el alma sobre la tierra. En el crepúsculo... en el crepúsculo fantasmagórico. azulándose sobre sobre el bosque desdibujado y sobre el sonido de las campanas en la aldea lo llevaron a su descanso. El espíritu silencioso florecía sobre sus párpados muertos y blancos. suavemente el rumullo de las aguas en el deslinar de la tarde y en los bancos verdes del río se oscurecía el bosque. sin embargo había una gloria había una alegría en el viento rosado la canción suave del hermano en la colina al atardecer. esto es precisamente me parece a mí el tema que paralela el tema de esta pintura que no es que no es apocalíptica sino que es un tema no me parece a mí que sea una pintura apocalíptica sino que es una pintura del silencio y de la reconstrucción de las sensaciones de la reconstrucción del cuerpo de la idea de que ahora que ya es difícil creer en la idea del alma como sustancia hay que volver a creer en la idea del alma como cuerpo y esta es precisamente la idea de la extrañez del alma sobre la tierra la extrañez del alma sobre la tierra es la diferencia del sentido del cuerpo la diferencia de esta construcción y reconstrucción continua del cuerpo del cuerpo que no es simplemente la carne sino que es el conjunto de sensaciones los hábitos de la percepción esta reconstrucción completa es la que nos da la posibilidad de volver a una manera de ver la vida como la del primitivo pero sin el terror primitivo como la del primitivo pero sin el sentido sin el sentido de ignorancia del primitivo que le lanza a refugiarse de lo visual en el tacto sino más bien con el sentido de una canción suave de una canción de esperanza en la cual vemos los colores construirse y reconstruirse destruirse y reconstruirse en el sentido nuestro del cuerpo construirse y reconstruirse lo que puede interpretarse aquí como visiones de como visiones de apocalipsis me parece a mí que son visiones de la difusión de la disolución de la perfección y creo yo que hay que verlas también más que nada como visiones de la posibilidad de reconstruir la perfección si sabemos entender la cultura de Gabriel Canso acabaremos entonces entiendo el mundo nuevamente él no no ha construido el mundo como será o como puede ser sino como puede ser no ha construido el mundo como será como tiene que ser según una mitología o otra según una política o otra sino que construye el mundo como posibilidad una posibilidad que podemos nosotros sacar abstraer del sacrificio de su cuerpo del sacrificio de su propio cuerpo en este sentido el pintor lo redime por medio de la destrucción de su propio cuerpo de la destrucción de sus hábitos de perfección y eso es lo que vemos aquí pero al mismo tiempo nos ofrece la posibilidad de reconstruirla nosotros y de ser al mismo tiempo como el creador de eso de su propio cuerpo y de su propio cuerpo